Sin subtítulos Bien, y los estrenos ya habíamos visto, perdón, visto y dicho que no vino Flor, que nos saludó, nos llamó, tuvimos dos llamados en el día y del primer estreno que vamos a hablar es de la Cantábrica, el estreno sin subtítulos de la semana y para que nos cuente un poco mejor tenemos a su director, Ezequiel Enríquez, en línea, hola Ezequiel, ¿estás ahí? Hola Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá, saliendo del cine justo Saliendo del cine, bueno, nosotros nos preguntábamos si, leyendo un par de entrevistas sobre la película y viendo un poco que vos decís como que tratás de apuntar a mostrar una década o el final de una década o una política económica y social de lo que fue el menemismo, lo que fueron los 90, lo que fue el neoliberalismo lo que fue el vaciamiento del Estado y nosotros, yo apenas leí eso o escuché eso, me sonó a este tipo de cine que se empezó a hacer al final de la década del 90 no sé si tiene algo que ver El Polaquito, Pisa Birrafaso, En la tele con Ocupas esta cosa de mostrar la crisis desde la marginalidad ¿Tiene un poco que ver con la película? ¿O no tiene nada que ver? ¿O no? Sí, 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 en algún punto tiene Sí, no, está relacionado de todos modos no me parece digamos que haya sido solamente un cine que se muestra en un solo momento histórico sino que se puede recrear en cualquier momento Yo recurro este momento porque me parece que la película busca retratar a esa década de otra forma creo que hay una, es otro punto de vista es otro punto de vista y una visión poética distinta también no solamente se queda con una crítica social sino que busca indagar desde lo poético una propuesta distinta Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches, Catriel, te saluda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Tengo una consulta, esta película fue un trabajo para la facultad que terminó más o menos, debe haber tenido un recorrido en el medio pero terminó en el GoMond ¿Cómo fue más o menos el proceso? Porque dijiste, vamos a hacer un trabajo para la facultad tenemos que aprobar esta materia y después estamos en el GoMond y nos está saludando Masur y vamos a sacarnos la foto Ah, sí Este... Sí, se lo trataba de hacer recién Sí, sí Este... Mira, la película surge en el 2009 yo empiezo a escribirla en el 2009 un grupo de amigos cercanos a mí se acercan y les copa la idea de hacer la peli y nos mandamos a hacerla, ¿no? Entre ellos a Nina Gemmer que es la directora de arte que también fue productora de la película y bueno, en realidad Bueno, se cortó la llamada de vuelta Mucha censura en sin subtítulos Estaba contando un poco lo que era... ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Como porque fue de la facultad esto fue de la Universidad de Buenos Aires y partió hasta el GoMond los recorridos que habrá tenido en el medio Seguimos ahora... Estamos ahí con ese equipo ¿Estás ahí? Acá estamos Dice que hay censura en sin subtítulos Se cortó, estoy yendo de... En realidad estoy yendo a... Estamos yendo a Bragado que es el lugar donde se dice la película Estamos volviendo con los actores y justo estamos haciendo la nota en medio del viaje Por eso por ahí a veces no hay señal También no hay problema Es una road nota Como en las road movies Claro, es una road nota Exactamente Totalmente Estabas contando un poco cómo había llegado de la facultad a lo que era la... El gran estreno El gran estreno en el Inca, ¿no? Sí Bueno, como te contaba en realidad la hicimos, la robamos sin ningún tipo de financiación Sí Mejor dicho, fue autofinanciada y a medida que la íbamos haciendo fuimos encontrando personas que se interesaban en el proyecto y colaboraron y la verdad que dieron mucha ayuda, ¿no es cierto? Sí Y una vez terminada el rodaje ganamos un curso en el Inca que nos permitió terminar la película y que se pudiera estrenar el día... En realidad el año pasado se estrenó en festivales y después hemos recorrido en festivales se estrena ahora a nivel nacional en cine y va a estar ahora, bueno en Egomón y después en el interior del país Estuvo en Mar del Plata y en Rotterdam, ¿no? ¿Verdad? En los festivales de Rotterdam en Holanda Estuvo en la película Estuvo, sí, en el festival de Rotterdam Estuvo en el desarrollo en el festival de Berlín Estuvo localmente acá en el festival de Mar del Plata también en el festival de La Habana Bien Buen recorrido Y en algunos otros festivales menores de Taiwán y de Estados Unidos ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches Me gustaría saber ¿Cómo es trabajar con chicos? Porque los actores principales son todos no sé si pre-adolescentes adolescentes pero... ¿Cómo fue trabajar con ellos? Eh... Mirá, la verdad que fue una experiencia inolvidable, digamos, ¿no? Este... Él no es un actor De hecho estoy viajando con el protagonista por eso es interesante que ustedes puedan hablar con él si les interesa Sí, sí Pero... Contanos más o menos cómo fue la experiencia y... Sí Eh... Yo te escuché lo último Que te cuente cómo fue la experiencia Claro, cómo fue la experiencia de... De dirigir chicos, digamos Sí Mirá, la verdad que yo tenía eh... Por ahí un poco de prejuicios a la hora de escribir la historia Eh... También me hacían esa pregunta ¿Cómo será trabajar con chicos? La verdad que fue mucho más fácil de lo que creía Eh... Las dificultades están en... En... Por ahí en otro ámbito, ¿no? En lo... En la... En tener las paciencias en ese tipo de cosas Pero la realidad que fue una de las mejores cosas que a nivel personal rescato de... De la experiencia de la película entera, ¿no? Claro Bueno, pero por lo menos no te vienen con ego de los... De los grandes actores que te dicen No, acá no Yo quiero camarín propio Capaz que con una chocolatada ya los tenés Claro, es bueno Ya los tenés ahí Sí Mira, el trabajo con ella fue de igual a igual, ¿viste? Ajá En algún momento fue... Yo soy distinto a vos o yo... La verdad que fue muy... Muy ameno Muy de igual a igual Bien Eh... Nos tratábamos... No, con mucha afinidad Bueno, perfecto No resultó para nadie Ezequiel Te mandamos un saludo Muchísimas gracias Se nos termina el programa Ezequiel Suerte con la película Va a estar un mes en el Inca y después va a empezar a girar por ahí No, va a estar hasta el 22 de agosto Ajá Y bueno, re aprovecho para invitar a todo el mundo Que por favor vaya a ver la peli Que necesitamos que... Digamos, este tipo de películas En cartel, ¿no? En un momento clave como es este Del cine argentino Así que, nada Invito a todos a que puedan llegar a las funciones La película va a estar todos los días en el Gomón A las 12 y 20 Y a las 20 horas Bien Todos los días Bueno, muchas gracias por... No, por favor Muchas gracias a vos Y recordamos que la entrada es muy económica Así que puede ir cualquier persona 8 pesos y 6 para estudiantes y para jubilados Y jubilados Bueno, muchísimas gracias Ezequiel Hasta luego Sin subtítulos En tu idioma